Bueno, en realidad la gira es una oportunidad para que muchos jóvenes podamos contactarnos. Es una oportunidad para ver las diferentes perspectivas y que nos permitan solucionar problemas. Yo invito a los demás jóvenes a que puedan ser parte y miembro de esta gira que en próximas oportunidades se va a estar desarrollando.